Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que nos gusta mucho, especialmente este programa. Vamos a hablar de Mamantula, de la primera santa argentina. Y para eso están con nosotros varios miembros de la familia antiriana. Ellos son familiares de Mamantula. Están con nosotros Marisol Torrejinto, Jorge Vaya Casal, Maduque Vaya Casal, Jorge Torres Argañarás, Teresa González Fernández y Damián Abregú. ¿Cómo están? Bien, muy contentos. Hola Maduque. Bienvenidos a todos. José. Hola José. Hola a toda la audiencia de Radio María y Televidentes, porque ahora salimos al aire también. Hola a todos. Desde aquí de Santiago del Estero. Vamos a hablar de la canonización, cómo se vivió en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Roma. Y vamos a arrancar con Maduque. ¿Cómo estás Maduque? Hola, ¿qué tal Julieta? Buenas noches. Para vos y para toda la audiencia de Bien de Paz. ¿Todo bien? Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo viviste la canonización? Bueno, yo tuve la bendición de vivir la canonización de Mamantula, acá en Buenos Aires. Fue junto con Damián Abregú, que fue una persona clave en la organización de esa semana antuliana, previa a la canonización. Fue una semana de sábado a domingo, en la cual como un esconderijo, fuimos en intensidad, en devoción, en conocimiento, en alegría, en meternos en lo que es la vida, la obra, la canonización. Tiene tanta fuerza y tanta presidencia conocida. En Santiago del Estero es muy popular, pero acá en Buenos Aires es más de culto. Y a medida que la gente la va conociendo, es imposible no encandilarse con la figura de Mamantula como mujer, como cristiana. Empezó la Semana Antuliana el 3 de febrero con una adoración eucarística en la Santa Casa, donde se exhibió el Manuelito de Mamantula. Una reliquia antiquísima que Mamantula llevaba en la devoción, en la cual ella habla en sus cartas, porque en un momento era tal la devoción de la gente, era muy milagroso. El Manuelito es un niño dios abrazado a una cruz. Y era tan milagroso en los retiros que todos los ejercitantes lo agarraban, lo besaban, lo querían tener. Y tuvo que pedir uno al padre Gaspar Juárez en Europa para suplantarlo, porque el otro, el primero ya no daba más. Así que con esa adoración el 3 de febrero empezamos en la Santa Casa. Y el 4 de febrero, que fue domingo, hubo dos actividades donde ya empezó a concurrir más gente. Una actividad muy linda en la callecita Mamantula, que es una calle de una cuadra que queda en el barrio de Vélez, Ponte Castro. Muy linda, escondidita, muy prolijas las casitas en donde eclive una vecina, tiene una mayórica en la puerta de su casa con Mamantula. Y eso genera como una especie de una comunidad barrial muy antuliana. Este día se realizó un acto cultural y religioso apoyado por el santuario San Ramón Nonato. Y estuvimos acompañados por el cardenal Mario Poli y referentes del barrio, que realmente nos regalaron un acto escolar en el mejor sentido de la palabra. En el sentido de la comunidad educativa que va y que conoce sus raíces. Porque ahí en el acto no solamente habló el cardenal Mario Poli, sino que también la profesora Francis La Greca dio un discurso ubicando a Mamantula en la historia de Latinoamérica. Curiosamente, la calle Mamantula queda entre dos calles muy icónicas, latinoamericanamente hablando, que es la calle Atahualpa y la calle Moctezuma, que son dos caciques originarios, uno azteca y otro inca, que fueron asesinados por los conquistadores Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Es decir, nos dio un marco de cuándo vivió Mamantula, en esa época, en la época del reinato del Perú. Así que eso fue muy lindo porque además cantamos el himno, cantamos chacarera, zamba, la zamba de mi esperanza. Después ya nos van a contar ese gran momento en Roma cuando se cantó la zamba de mi esperanza, que por lo menos a mí me caían las lágrimas de la emoción. Así que de a poquito después de eso empezamos a hacer todas las celebraciones, y está Damián Abreguó acá que puede también sumar su propia experiencia, que ha trabajado muchísimo, una semana de muchísimo calor acá en Buenos Aires, porque empezamos a hacer todas las celebraciones en la piedad, donde está el sepulcro de Mamantula, en la Basílica de la Piedad en Buenos Aires. Empezó la misa el primer día el padre Laurencena, que es el párroco. Invitamos, o sea, se invitó a la comunidad cristiana sorda de la Arquidócesis de Buenos Aires. Entonces empezó a hacer todas las misas y las que visitan guiadas al sepulcro, con toda esta lengua de señas, y captando mucho la atención de las personas, porque es algo realmente interesante e integrador, ¿no? Con ese espíritu antuliano de integrar, ¿no es cierto? Eso fue muy lindo. Después otro día dieron diferentes asagotes las misas, y una misa que estuvo realmente espectacular, fue la misa que dio el padre Raúl Canali, que es el autor de la zamba de Mamantula, una zamba que escribió hace 35 años, la chacarera, perdón, la chacarera de Mamantula. Y además el padre Raúl Canali tiene una puesta en escena muy... Tiene un acto espectacular, capta mucho la atención, se movió por todos lados, nos hizo cantar. Eso fue una misa muy linda, y empezamos a ver con Damián que cada día la Basílica, que es enorme, y entre paréntesis no tiene nada que envidiarle a los grandes templos de Roma, porque realmente la Basílica de la Piedad es imponente de colores, de columnas, de arte. Empezamos a ver que la Basílica se llenaba cada día más. El día que habló además, que dio la misa al padre Canali, tuvimos una conferencia muy interesante porque el profesor Bolívar Baliña, que es un profesor uruguayo que estudió la vida de Mamantula, nos vino a contar a los argentinos sobre Mamantula, y cómo él conoció a Mamantula, testificando un poco esto de que en los viajes Mamantula llega hasta Montevideo, o sea, cruza el charco, va a Uruguay, y deja su huelga ahí también, en Uruguay. Esa conferencia estuvo muy interesante, la dio en el mismo templo después de la misa. Y fue impresionante la misa que dio Monseñor Alejandro Giorgi, porque ahí ya fue la última misa de vigilia, fue el sábado 10 de febrero a la tarde, pero la Basílica estaba llena, así que la Piedad estaba llena como si fuera el día de la canonización. Misa de sábado a la tarde, que servía para el domingo, y llena, llena de gente. Monseñor Giorgi dio una humilidad muy linda, donde nos dejó la pregunta, ¿quién quiere ser santo? Y nos dejó la inquietud de qué es la santidad, que es para todos, habló de la santidad cotidiana, una misa lindísima. Ya ahí se largaron las grandes celebraciones, porque hubo un festival folclórico en las puertas de la Basílica, una atracción muy interesante, que fue una estatua viviente de Mamantula, muy bien caracterizada, que fue impresionante verla entrar a la Basílica, a Mamantula, como debe haber entrado hace 250 años, cuando ella viene de Santiago del Estero a Buenos Aires. Entonces la gente enloquecida se querían sacar fotos con Mamantula, con la Mamantula viviente, que ella estaba con su estandarte, y muy bien caracterizada. Eso fue realmente excelente, y ahí hubo chacareras ambas, que las velas no ardieron. Más o menos hasta las 5 de la mañana, donde en la Escuela de la Piedad, en el Colegio de la Piedad, se juntaron más de 100 personas a ver en directo la transmisión de la misa de la canonización de Mamantula. Eso fue divino porque fueron familias enteras, con banderas, comunidades parroquiales con sus curas, que los acompañaron, se cantó, se vitorió, con una soltura que quizás los que estaban en la Basílica de San Pedro no habrán podido expresar, pero acá a los gritos iba a Mamantula, y una alegría, y una devoción enorme. Así fue creciendo en esta semana. Y finalmente el cierre fue una gran misa presidida por Monseñor Gustavo Carrara, el Vicario General de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que estuvo acompañado por Monseñor Baliña, por Monseñor Mólagán, y un equipo de sacerdotes. Entonces, la misa fue a las 10 de la mañana, pero ya desde las 8 de la mañana, el templo estaba lleno, con un silencio, y una actitud de devoción y de respeto, la gente haciendo fila para tomar gracia del sepulcro de Mamantula. Había unas mesas con urnas, papelitos para anotar y dejar las intenciones, los libros, los libros de peticiones, porque se han llenado tomos de libros de peticiones, la gente pidiendo, agradeciendo, rezando, poniendo sus intenciones, gente haciendo fila de rodillas, caminando desde la mitad del templo hasta el sepulcro de Mamantula, tocando el sepulcro, todo con el... La vacía estaba llena de gente, pero había un silencio y una actitud de adoración y de veneración que realmente era muy emocionante, fue muy impresionante. Eso fue a las 8, a las 10 ya no cabía un alfiler, pero no cabía un alfiler, la gente atrás, hasta en el atrio de la basílica, llenísima la basílica, y bueno, fue una misa muy linda, y muy larga, porque se hizo, hacía un calor de locos, pero estuvimos ahí las dos horas y media felices, transpirando como locos, y se hizo una procesión dentro del templo, exhibiendo las reliquias de Mamantula, y la gente saludando con los pañuelos blancos, todo esto que les estoy contando, lo pueden leer en mamantula.com, en la nota crónica de la canonización, que está todo muy detallado, les estoy haciendo un resumen, no me quiero extender, que estoy un poco afónica además, pero lo que quiero rescatar es que acá en Buenos Aires, en esa semana, fue creciendo de a poquito una devoción y una ansia de conocer a Mamantula, de conocer su vida y su obra, y por qué es nuestra primera santa Argentina. Así que realmente, todo para agradecer. Maduque, muchas gracias por todo esto que nos contás, yo como buen párroco paso un ratito, y sigo, pero por qué hoy no me quedé, porque la verdad que sabía que el relato que ponían a hacer ustedes iba a ser mucho mejor que todo lo que yo pudiera decir, porque acá estuvieron en Roma, estuviste vos en las celebraciones. En Santiago estuvo, por sí. Santiago también, mirá. Entonces, pero sí me gustaría, a mí lo que me va dejando Mamantula, primero que, cuántos años de santa oculta, ¿no? Y a su vez, bueno, descubrirla a la luz de la canonización, para mucha gente la representa una gracia muy fuerte. Y cuántas, voy a, y me gustaría destacar esto, cuántas mamás antulas tenemos, y vamos a tener, porque bueno, sabemos que no hay muchas vocaciones sacerdotales, y cuántas catequistas, ministras de la escucha, ministras de la eucaristía, que van cubriendo lugares en las distintas comunidades, a veces en el campo, a veces en medio de la ciudad, a veces en todo, que van haciendo que nosotros los sacerdotes nos vamos dando cuenta, ¿no? Cuánta, cuánta gracia hay en la vida de tantas personas que se entregan en las pequeñas y grandes comunidades, y hacen también esa labor de acompañar la fe del pueblo, como quería Mamantula, sostenerla, enriquecerla, y colaborar, porque ella tampoco daba los retirosos, daba los sacerdotes, ¿no? Y entonces ella les traía a los sacerdotes, y cuántos misioneros, misioneras, ¿no? Van acercando a Jesús, y a la gracia de Dios, también al pueblo de Ocanta, sostienen, ¿no? La vida de fe en el tejido del pueblo de Dios. Así que mi aporte en este programa es solamente eso como pastor, darle gracias a Dios por la vida de Mamantula, y darle gracias a Dios por todas las pequeñas antulas que tenemos, y que ojalá, quienes escuchen y antulos también, ¿no? Eso, a antulos que tenemos, porque yo creo que es muy importante eso, que rescatemos que a veces se pone la vida de una santa o de un santo, como todos los santos que tenemos en Argentina, para destacar a todos, y hablamos de un sati, que me encantaría dedicar en el programa sati, por ejemplo, ¿cuántos enfermeros, cuántos médicos, agentes de salud, visitadores de enfermos, que son pequeños satis? Pero bueno, gracias que hubo un sati que salió de todos los moldes, y que hizo, cuya vida fue digna de ser destacada, para que nos ayuden a descubrir el sati que guardamos adentro, la antula que guardamos adentro, y nos ayuda a decir esta frase que, bueno, la agarró un partido político, pero que sí se puede, ¿no? Un poco más. No sé si se puede todo, pero se puede un poco más. Así que, que se puede un poco más, nos lo muestran todos los santos que la iglesia canoniza. Así que, eso es lo que me gustaría dejar en este programa. Tengo gente esperando en otro lado, pero no quería faltar esta cita, por el amor que le tengo a Antula, por la acción de gracias, también al Papa Bergoglio, que quiso dejarnos canonizada también a mamá Antula, y una mujer que, bueno, que se animó, se animó a hacer Evangelio vivo, aún contra todas estas cosas que habrán hablado, contra culturales de su época, y que, bueno, y que hoy también hay muchas cosas contraculturales que van en contra de la cultura dominante, pero que es Evangelio puro y hay que hacerlo. Así que, bueno, animarnos y dejarnos inspirar por el Espíritu Santo para que nos muestre ese santo o esa santa que late adentro de cada uno de los fieles y de los que podemos estar a escuchar del programa. Amén. Y gracias a los que siguen difundiendo todo esto. Gracias. Gracias, Padre. Y ahora vamos a ir con una frase de mamá Antula. La providencia del Señor hará llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables. Y ahora los invitamos a escuchar un tema musical Los caminos de la fe de Manuel Witts y Leo Dahl. Juan García. Sí. ¡Gracias! De la tierra mía, mamá Antula, mujer argentina, madre espiritual, de la tierra mía, bien santiagueña. Cuando tú llenaste de fe las almas, mensajera iluminada, tocando los corazones con tan solo la palabra, cruzaste montes y valles con Cristo como estandarte, dejando por el camino milagrosa bendición. Tu causa fue la esperanza, en tiempos de lanza y balas, cuidando al desprotegido, sin dar nunca un paso atrás. Argentina santa, madre espiritual, de la patria mía, mamá Antula, mujer argentina, madre espiritual, de la tierra mía. Bien santiagueña, de la tierra mía, bien santiagueña, mujer argentina, mamá Antula. Seguimos en Bien de Paz, estamos en Radio María Argentina, estamos hablando de la primera santa argentina de mamá Antula, y estamos con varios familiares de mamá Antula, la familia andriana, ¿no? Sí, sí, somos descendientes colaterales, y en nuestra familia siempre se nos habló, lo interesante es que sin conocernos antes, después nos juntó mamá Antula en la época de la beatificación, y todos teníamos el mismo relato, la misma tradición. Nuestros abuelos nos decían, va a haber una santa en la familia, récenle, pídanle, vayan a la santa casa, vayan a la piedad que está enterrada, pídanle que no falla. Y ahora, bueno, nos conocemos y compartimos esa tradición y esa devoción, por eso nos gustaría, en esta transmisión, comunicar la vida de ella, para que todos los que nos vean, sepan de quién estamos hablando. Y bueno, brevemente podemos hacerlo entre todos, que es lindo, ¿no? Porque yo podría decir, en el inicio, ¿no? María Antonia nació en Santiago del Estero, en 1730, y en una familia en donde ella podía estar en una buena posición si se casaba. Pero decidió servir a los jesuitas a los 15 años que era la edad en que las mujeres se casaban. Y ella dijo, no, voy a servir a los jesuitas en el estado de beata, que es una cosa que hoy no entendemos mucho, qué significa beata en ese momento. Lo que sería hoy una laica consagrada. Había lugares donde se juntaban las mujeres y ayudaban a los sacerdotes. Y ella, al ayudar a los jesuitas, practicó los ejercicios espirituales, trabajó mucho en ese área pastoral de los jesuitas, que es los retiros ignacianos. Vamos a explicar a la gente esos retiros de 10 días, que, bueno, propuso San Ignacio de los Llora, para que cada uno de nosotros podamos encontrar para qué venimos al mundo. ¿Y quién es Dios de los otros? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Y eso es tan importante, mamantula, cuando los jesuitas fueron expulsados del territorio en 1767, ella oró durante un año para ver cuál de todas las tareas que hacían los jesuitas Dios le estaba llamando a continuar. Y bueno, ella después disernió, justamente que es una palabra que viene de los ejercicios ignacianos, porque nos ayudan a disernir, disernir es como a entender y separar y elegir. Ella dijo, bueno, Dios me pide que me encargue de esto. Y empezó a caminar por el país transmitiendo los ejercicios ignacianos. Mercedes, ¿qué querés decir vos? Bueno, yo lo que quiero contarle es que mamantula realmente fue una mujer muy corajuda para esas épocas donde ella vivía, se dedicó mucho a enseñar a los niños, a cuidar a los padres de esos niños, los indígenas, los quichuas que estaban en ese momento en el norte, y todo bajo la dirección de los jesuitas. Y tuvo una gran influencia social porque protegía a las mujeres sin hogar. Entonces, ella fomentaba la convivencia entre distintas clases sociales en los mismos retiros. Bueno, además, impacta mucho en la alta sociedad que estaba en el virreinato del río de Buenos Aires, digamos así, y se convierte en una persona de consulta, ella, ¿no? Para la alta sociedad, para la dirigencia colonial, y influyó mucho, mucho en alguno de los próceres que luego, más adelante, años después, iban a estar en la independencia argentina. Bueno, les cedo el paso. José, podemos decirlo. Bueno, a ver. ¿Qué querés agregar? Desde Santiago de Vestero. Bueno, más o menos contarles aquí que la fiesta de la canonización fue realmente algo increíble, un regalo, agradecerle a tanta gente que ha trabajado durante muchos años. La causa tardó casi 100 años en salir, ¿no? De la primera santa argentina. Así que, bueno, memoria agradecida de tanta gente que ha hecho tanto bien y que silenciosamente ha trabajado. ¿Qué decirles? María Antonia es una persona increíble, que ha inspirado y sigue inspirando. O sea, su huella en la iglesia sigue siendo, digamos, sigue estando presente en innumerables obras. Pensemos que las devociones populares como San Cayetano era una devoción de ella. ¿Por qué era San Cayetano? Porque la gente de Buenos Aires, y ella lo pide en su testamento, poco antes de morir, que se asista a los pobres campesinos, ¿no? Cientos de personas iban a pedirle alimento, ayuda, ¿no? En momentos difíciles, María Antonia siempre les daba el pan, ¿no? Entonces, ella les pedía que rezan a San Cayetano. Bueno, entonces ahí es que San Cayetano se volvía realmente un padre providente, ¿no? Porque San Cayetano es patrono de la casa. No sé si se escucha bien, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Ah, bien, bueno, eso. Y, bueno, ¿qué más compartirles? Que aquí en Santiago ha sido una fiesta lindísima, folclórica. Todos los artistas han participado a donores en la gran fiesta. O sea, ha sido una vigilia de más o menos aproximadamente 7, 8 horas. Entonces, bueno, la verdad que ha sido lindísimo. Gracias, José. Muy bueno. Bueno, la Colo, ¿qué quiere decir? Bueno, yo quiero compartir... Tienes que venir acá. Contanos. Bueno, sin muchas gracias a todos. Es un placer poder estar acá compartiendo con todos. Y hay muchos más descendientes, que eso es una de las consecuencias que dejó la Tula. Que es unificar, tejer vínculos. Y nos unió, como decía recién Jorge Vaya Casal, a partir de la ratificación. Ya antes habíamos empezado a trabajar mucho con eso. Y nos unió, aunque por ahí está muy dispersado. Somos muchos los descendientes de nuestra santa ahora, de la Tula. Pero quería comentar algunas cosas, porque oyéndolas empecé a notar. No es común que haya un niño, Jesús, abrazado una cruz. Y ella lo tuvo a su Manuelito, o Mañuco, en Quechua, que es muy raro. Y es de una ternura, porque ya Jesús sabía que estaba predestinado a morir en la cruz. Me emociono al decirlo, porque ella lo mantuvo siempre. Y quería comentar que el Vaticano, en ese día de canonización, fue argentino. Estuvo, que eso lo logró, digamos, fue la Tula la que hizo todo eso. El Papa, argentino. El Presidente de la Nación, argentino. Gobernador de Santiago del Estero, donde ella nació. El Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Un montón de argentinos que venían de distintos lugares. Pero de Estados Unidos, de Bélgica, Francia. Qué sé yo, era, no sé, fue muy emocionante. Porque posteriormente a la canonización, que sale el Papa a hablar, con el Ángeluz. Había banderas argentinas, había gente que uno se encontraba en distintas provincias. O sea, a mí me, no sé, como decía Mercedes, fue una comunión de espíritus. Para mí eso fue lo que también significó la Tula con esto de mantener los ejercicios espirituales. Que yo insisto, no son religiosos, son espirituales. Se trabaja sobre el espíritu, sobre valores, sobre acordar, sobre unir, sobre generar espacios de convivencia. A mí, no sé, me parece una obra inmensa que nosotros tenemos la suerte de haber podido trabajar mucho en esto. Pero también decir que históricamente hay que analizar el pasado sin las categorías del presente. Pero si no hubiera existido, lo dijo un padre en una de las conferencias que hubo, y lo dice Alicia Franchina también, si no hubiera existido la expulsión de los jesuitas bajo las reformas de Carlos III, la corbónica, no hubiera existido la tarea de nuestra santa María Antonia de San José. O sea que estoy muy contenta de participar y de seguir con la tarea que de alguna forma nos ha ligado la Tula, como decimos, ¿no? Y como muchos, otro primo mío que trabajó mucho el tema también, dice, muchos conocemos que descendemos, tenemos vínculos, pero hay muchos otros que no lo saben y también lo son. Porque éramos muy pocos en ese momento que era, cuando ella se muere, me renato de La Plata, pero antes de Renato del Perú. O sea que agradecidísima por ser parte y estar cada vez más fuertes como vínculos antulianos. Bueno, hablaron bastante de todos los temas, un poco de su historia, cada una de las emociones. A mí me tocó como Amadu, que está acá en la piedad, como se llama, fue toda semana y con toda ella. Pero acá lo importante es que ya es santa, fue un trabajo de muchos años para algunos, o estuvimos haciendo mucho apoyo, pero ahora viene el mayor trabajo. Que la gente la conozca y que la gente tome conciencia de quién era ella, y tratemos de imitar cómo ella hizo su obra. Porque la hizo de una forma pausada, tranquila, sin apuros, trabajando, caminando, exponiéndose a todo lo que uno se puede imaginar, y como ya dijeron anteriormente, estamos hablando del 1700, donde la mujer estaba directamente dedicada a la casa o a ser monja de clausura. No existían las hermanas en esa época, como es ahora. Las obras religiosas eran solamente de clausura. Por eso es el momento de que cambiemos el chip de decir, bueno, mamantura tiene que ser santa, sino a que la gente empiece a imitar a mamantura. Y pedimos un poco que hoy la gente vaya a rezar de mamantura, la valla, la piedad, que esté junto a ese espíritu anturiano que nos junta a todos nosotros. A ver, nosotros lo que somos descendientes es un accidente, colaterales, es un accidente. Lo importante es ser devotos de mamantura. Yo tengo muchos conocidos que son descendientes, colaterales, como decimos, lo que llaman, pero no son devotos. Entonces acá lo importante es la devoción. Ser devotos, empezar a conocer, conocer su historia. Tenemos nuestra página web, donde van a conocer www.mamantura.com. Hay redes sociales que dependen de esa página. Hay algunas otras redes sociales importantes. Y empiecen a apoyarnos. Para eso les cuento que hay toda una movida para este año en la piedad. Se van a hacer visitas, se van a hacer distintos homenajes. Después en la Santa Casa también se van a aumentar la cantidad de visitas. La Santa Casa está en independencia y es alta. Ustedes pueden... Hoy se visita solamente los primeros domingos de mes a las 16 horas. Hoy, por la cantidad de gente que hemos reunido a partir de... Que se conoció que mamantura va a ser santa, anunciaron eso, se cuartificó la gente aquí. Antes iban 40 personas, las últimas visitas tuvimos 200 personas. Hoy se llama, entonces, es un lugar de paz para conocer. Ahí van a conocer la historia de mamantura contada con muchos de sus reliquias, con cosas que pertenecieron a ella. La celda donde ella falleció, hoy se llama, es un lugar de paz. Hay un montón de proyectos en la Santa Casa que se van a ir dando durante este año. Y la piedad, sí, a rezar a la tumba de ella. Ya lo dijo Francisco cuando era arzobispo en el 2010, que pedía a la gente que vaya a rezar a la tumba de mamantura. Bueno, Damián, muchas gracias. Y ahora vamos a decir otra frase de mamantura. La paciencia es buena, pero más la perseverancia. Y ahora los invitamos a escuchar el tema musical de Comunidad Belén, Alianza de Paz. Saluda, con un beso de niño, nos visita el corazón. Belén, es fuego santo que nos abraza. Para cantar a Dios, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, eterna alianza y amor. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Alumbra, alumbra, el sendero, la estrella. Y brillando en la fe, guía en nuestro caminar. Venciendo, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, eterna alianza y amor. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Adiós, en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Y en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Y en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, eterna alianza y amor. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Hoy, el tiempo se cumple, es de transformación y reparación. De un nuevo amanecer, una nueva creación, para vivir en comunión. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, eterna alianza y amor. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, eterna alianza y amor. Adiós, en el cielo, gloria a Dios. Y en la tierra, paz, para una nueva humanidad. Y en la terra, luz, gloria a Dios. Pero bueno, no, no. Y seguimos en Días de Paz, estamos en Radio María Argentina. Estamos hablando de la primera santa argentina, de mamá Antula. Y bueno, ahí estamos con Jorge Vaya Casal. Jorge, vos estuviste en la canonización en Roma, ¿no? Una experiencia especial, porque justo el 16 de diciembre me mudé, me mudé. Preparando también una mudanza de la mañana, un mensaje, a Maltura va a ser santa, la va a declarar santa el 11 de febrero. No, no puede ser algo. En tan poco tiempo, una mudanza en el medio, con las vacaciones, con el Navidad y Año Nuevo, que estaban ahí en dos semanas, y con la asunción del nuevo presidente. Mirá cuántas cosas. Sin embargo, con María Reino Blanco, organizamos una peregrinación de devotos y descendientes. Nosotros llevamos 33 peregrinos. Y fue una experiencia lindísima, porque fuimos una semana antes. Entonces, en esa semana peregrina, hubo una serie de eventos, celebraciones, misas, adoraciones. Entonces fuimos preparando el camino. Y las experiencias más lindas, una de las más lindas fue cuando el Papa nos recibió. Hubo dos audiencias, nosotros fuimos a la primera audiencia. ¿Privadas? Privada, sí. A la primera audiencia fue privada, pero éramos 44 descendientes y devotos. Y el Papa nos recibió muy cálidamente. Era un abuelo entre todos, nietos, lindísimo. Y me acuerdo especialmente, por ejemplo, lo que nos dijo cuando nos recibió. Nos dijo dos cosas que me impactaron mucho. Una es, ustedes son peregrinos. O sea, no están frente a una autoridad, digamos, a un jefe de Estado. Están peregrinantes. Eso fue muy fuerte, ya nos ubicó. Y después dijo, no es que todos los días se hace una santa en la iglesia. Así que prepárense para recibir las gracias de esta canonización. Yo a eso lo tomo como una palabra profética. Porque lo estaba diciendo el Papa sentado como Papa. Al pueblo que éramos nosotros. Así que, así como nosotros nos preparamos para recibir esas gracias, en realidad, toda la audiencia va a recibir esas gracias. Porque esas gracias son para todos. Y esta palabra la quiero compartir especialmente por eso. Esa es mi experiencia. Con Mercedes y con Michael, con la Colo, con todos, tuvimos unos días lindísimos allá en Roma. Sí, la verdad que fue lindísimo. Bueno, a mí Jorge me llamó ese día. El 16 de diciembre me llamó. No puede ser que no vengas. Bueno, también fue una locura un día organizar todo. Pero doy gracias realmente a Dios. Fue algo tan especial para mí. Fue tan fuerte que estoy hablando y todavía me emociono. Fue un encuentro muy lindo. Bueno, fue muy natural el encuentro con el Papa. Yo le conté que lo conocía porque él me había dado a mí un diploma. Donde él escucha. Entonces se interesó mucho en el tema. La verdad que fue una cosa muy emotiva. Muy linda. Y algo que me dejó que también... Yo al único que conocía era a Jorge, a Teresa, la había visto una o dos veces nomás. Y realmente con el grupo entero lo siento como, no solamente como hermanos antulinos, sino como amigos del alma. Esos amigos profundos. Y bueno, estuvimos pocos días juntos y nos extrañamos un montón. Y se generó una comunidad muy linda entre todos los que estuvimos en San Román. De hecho, al final de la canonización, organizamos con María Reino Blanco una comida en un restaurante dentro de lo que es la ciudad del Vaticano. Bueno, ¿dónde habíamos calculado sesenta y pico de personas? Y eran los que más o menos estábamos juntos. Llegaron más de noventa. Bueno, Mamantula hizo lugar para todos. Fue una fiesta. Fue una fiesta a celebrar. Bien, pudimos comer, compartir. Y al final de todo hicimos una compartida como los retiros espirituales que se hace testimonio. Bueno, ¿qué te deja Mamantula? ¿Qué te deja la canonización? Y había gente de Bélgica, de Estados Unidos, de España, de Italia. Había muchos provincianos. Había gente de Neuquén. Me acuerdo si me la de Neuquén, de La Rioja, de Catamarca. Santa Fe. De Santiago especialmente. De Santa Fe. Mucha familia. Y fue como una celebración, como un cierre muy lindo de todo lo que veníamos viviendo. Bueno, quería justamente una de las cosas que tuvimos la gracia de que el Papa nos considera dos visitas. Una, la chica, para los que llegamos antes, el miércoles 7. Y otra, que fue con más personas, todos argentinos. Por eso digo que el Vaticano fue argentino. Lo tomamos por asalto. Ese viernes 9 recibió, había un montón de curas, de obispos. Y además estuvo Leo Dan, Santiago del Estero, y Manuel Rils, y cantaron. Y entonces cantaron, pero a grito pelado. A grito pelado. Estaba un señor cárcel. Estaba García Cuerva. Estaba, bueno, un montón de obispos. Pero cantaron, además de la chacarera de la Tula, que a mí personalmente me parece fascinante. Me encanta. Estaba de mi esperanza. ¿Viste cuando? Y fue, no sé, no sé, fue tan increíble este vínculo que se armó. Sí. Vínculo muy fuerte que mantenemos. Y además que, no solamente en Roma, seguían, no esta reunión, pero los que estaban acá en Buenos Aires bancando la parada, como se dice, que convirtieron Roma-Buenos Aires-Santiago-Santa Fé. Los que se unieron. Fue una cosa muy, muy increíble que la tenés que vivir. Por supuesto que lo comentamos y todo, y es bueno que lo sepan. Pero fue muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y ahora tenemos otro clase. Hay que contarles también una cosita que hubo fiesta en todo el país. Hubo vigiles en Córdoba, en Tucumán, en Catamarca, La Rioja, en todas las provincias que Pantantoña pasó. O sea que la fiesta hubo un eco enorme y grandísimo, ¿no? Eso también contarlo a toda la audiencia, que hubo una fiesta muy linda en Tucumán, un movimiento que se llama Apóstoles de Lourdes, hizo una vigilia toda la noche, lindísimo, justo era el día de la fiesta de la Virgen de Lourdes, entonces se hizo una obra de teatro. Se extendieron los festejos por todo el país, ¿no? Eso es algo increíble. Cómo María Antonio nos va haciendo comunidad, ¿no? Nos va haciendo familia. Hermoso. Y quiero contarles una cosita más, que nos invitaron un día todos a la Iglesia Argentina. Y bueno, ahí escuchamos la misa, todo, estaba en García Cuerva para celebrar la misa, y de golpe, bueno, nos mandan a todos por un pasillo, vayan todos por allá, y nos encontramos en un salón grande donde había empanadas, vinos, pastelitos, todas cosas bien argentinas, y realmente fue algo tan fuerte también, tan agradable, y después cantaron, bailaron chacareras, porque había un escenario, también bailaron, así que la verdad que cada día que estábamos ahí era de fiesta en fiesta, y salíamos a pasear entre varios, y terminábamos íntimos a mí. Bueno, y aprovechamos ese día para entregar una imagen de 70 centímetros de alto, porque le habíamos llevado nuestras balizas de yeso, bendecida desde acá de Buenos Aires, y después le decía por el papá, para que quede en la Iglesia Argentina en Roma, que es la iglesia que representa nuestro país allá en Roma. Entonces, Roma ya tiene su imagen de Mamantura. Muy bien. Y esto es una cosa muy linda porque Mamantura quiso ir a Roma en vida. En sus cartas, ella escribió muchas cartas, sabía escribir en esa época, que era una cosa extraña para las mujeres. Y por eso nos enteramos que ella ponía, quiero viajar a Roma, porque ella quería dar los ejercicios en Roma. Ella tenía esa obsesión. Bueno, no pudo ir físicamente, pero hoy está Mamantura en Roma. Y a partir de esta primera nación ya fueron tres estatuas de Mamantura para Miami, por ejemplo. Es como que se está expandiendo. Bueno, tenemos la frase, mi fe no varía y se sostiene en quien la da. Y ahora vamos a escuchar la zamba de Mamantula, que la compuso Jorge, ¿no es cierto? Sí, en el 2021. Ya dije, algún día va a ser santa. Bueno, hagamos la hora y ahí está. Bueno, la escuchamos. Mamantula peregrina Abandona su tierra natal En su pecho hay un anhelo que ella quiere propagar Los retiros ignacianos a través del camino real De Santiago a Catamarca De Jujuyá, Tucumán Va llevando la fe en Jesucristo A través del camino real El obispo la autoriza Y se pone a caminar Quiere convertir paisanos A través del camino real Le acompañan dos beatas Un carrito y nada más Vive de la providencia A través del camino real De Córdoba a Buenos Aires Y hasta la banda oriental Y hasta la banda oriental Va llevando la fe en Jesucristo A través del camino real Los milagros la acompañan Multiplicación del pan Sanaciones, conversiones A través del camino real Quiere fundar una casa Quiere fundar una casa Donde los retiros dar Que se salven muchas almas A través del camino real Y el camino recorrido Es camino espiritual Va llevando la fe en Jesucristo A través del camino real Mujer y laica argentina Primera santa será Va llevando la fe en Jesucristo A través del camino real Mujer y laica argentina Mujer y laica argentina Bueno, a todos los oyentes La bendecimos Le pedimos a Dios que nos bendiga Con esta reliquia de Mujer Mujer y laica argentina Que está aquí En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu A todos nuestros oyentes Los esperamos el próximo miércoles A las 21 en Bien de Paz